Hay un punto y aparte, porque son temas que no se van a ir de la palestra, sin embargo ya tenemos a nuestro invitado listo en este diálogo matutino que presentamos en el día de hoy en Levántate, New York. Es un hombre reconocido, un hombre que ha formado parte de la milicia en la República Dominicana y nosotros damos los buenos días para Rafael Percival Peña, quien es general piloto retirado de las fuerzas aéreas. De la República Dominicana, o de la Fuerza Aérea, para no pluralizarlo, en la República Dominicana. Buenos días, general, ¿cómo está usted? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Buenos días, gracias. Bienvenida a todos y a la diáfora dominicana, a los hombres y mujeres que han salido de nuestro país. Gracias, general. Para nosotros es un placer y vamos a ajustar y ganar tiempo. Me gustaría, general, con su experiencia, y que usted incluso formó parte de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, estuvimos conversando nosotros aquí ayer, el asunto de los niveles de seguridad con el vuelo privado, un avión privado que salió del aeropuerto de la base aérea de San Isidro. ¿Cuál usted entiende a su juicio, como alto rango que tuvo un comandante, que debió ser el accionar en ese sentido de la entidad, de la Fuerza Aérea Dominicana como tal? ¿Qué debió ser el procedimiento? Porque eso salió de ahí y a los 17 minutos entonces presentó una falla eléctrica, según dicen las autoridades. ¿Cuál es su parecer y qué se debió hacer en ese sentido? Bueno, sinceramente decirte que el mantenimiento de la Fuerza Aérea es excelente. Eso no tiene que ver nada con lo que pasó en el avión. Y esas fallas eléctricas ocurren dentro de los parámetros de mantenimiento del equipo. Y lamentablemente pasó eso, pero todo fue solucionado. Yo no le veo extraño, porque eso ocurrió en varias oportunidades, volando en experiencia, no solamente su tema LED, su tema hidráulico, su tema de combustible. Son equipos que fallan a veces. Yo, lamentablemente, fue una situación bastante difícil, pero fue solucionado y no pasó nada. Gracias a Dios. General, bienvenido Providencia Rossi de este lado. ¿Cómo ve usted la realidad política y social de la República Dominicana en el día de hoy, visto que usted es una de las personas más informadas en la República Dominicana? ¿Nos estás escuchando a tiempo, General? Parece que tenemos... Repite Providencia, a ver si el General nos escucha. Bueno, mira, interesante pregunta. Estamos teniendo un atraso con el audio, él no nos escucha a tiempo, por eso entra a responder un poco y se ve, los amigos ven que están respondiendo fuera de tiempo. Vamos a tratar de ver si restauramos esto. Inténtenlo de nuevo, General. Vamos a ver. No. Ya. Bueno, vamos a intentar nueva vez la reconexión con el General retirado de la Fuerza Aérea Dominicana, Rafael Percival Peña, un hombre que ustedes saben, ha hecho cosas asombrosas, hasta tomó un avión y sobrevoló un helicóptero. Fue un avión, fue un avión, fue un avión, fue un avión, que sobrevoló sobre el Palacio Nacional. Sobrevoló el Palacio Nacional y eso, bueno, tiene asentado precedentes en muchas cosas, de cuestionamientos, de posiciones que... No, de las principales gusten, el tema de la República Dominicana. Exactamente, es decir, vamos a tratar de restablecer la conexión, como se debe, con el General Rafael Percival Peña. En tanto, nosotros vamos a continuar aquí y hablando, señores de Haití, ustedes saben que también a nivel interno uno dice, oye, utilizamos solo los escenarios internacionales para plantearle al mundo la situación que tenemos los dominicanos si la situación en Haití no se resuelve. Eso es lo que yo... Me llama mucho la atención porque justamente en ese interín, en el día de ayer, fue secuestrado el exministro de Educación de Haití por personas, por desaprensivos, que todavía no se sabe si investigan, porque el asunto es como hay un desorden, hay una falta de institucionalidad, no hay quien se haga responsable de los hechos que están aconteciendo en Haití y en los límites, porque ustedes saben que también de la República Dominicana algunos buses ya han sido secuestrados por manos haitianas y uno no tiene la respuesta. Vamos a ver si todo este y otros temas podemos conversarlo con nuestro invitado en el día de hoy. Estamos tratando de hacer la reconexión como se debe y vamos a esperar en el transcurso del día. Yo, no le gusta que yo diga esto, pero el asunto es que las señales y la internet en la República Dominicana, eso hay que revisarlo ya. Todo el mundo lo sabe. Un hotel tiene que revisar eso, porque el asunto es que tú no puedes pagar un servicio y al final tú no cuentas con ese servicio. Te venden una cosa y te sirven otra cosa muy diferente a lo que te... La capacidad de descarga en República Dominicana, de la señal que te venden, es tan baja. O sea, todo el mundo lo sabe que a ti te venden un servicio... Gatos por riebre. Te venden un servicio que no te proveen. Que no te proveen. Sí, y en República Dominicana todo eso, ¿por qué? Porque tú todo lo resuelves con un par de millones de dólares en el Congreso. Sí, pero yo pienso que no, y sobre todo somos un país y nos lavamos de que somos la última Coca-Cola del desierto en términos de crecimiento sostenible. Regresamos de nuevo. ¿Cuál fue el primer país latinoamericano, primero que muchos países latinoeuropeos, que tuvo comunicación satelital? ¿Fue República Dominicana? Es uno de los países con mayor sistema de comunicación. De comunicación y de línea y todo eso. Y no sirve ninguna. Estaciones de televisión, estaciones de radio, entonces no es posible que... Pero ustedes se entretienen solamente en los servicios de comunicación. No, no, no. Y los servicios del agua. Del agua, luz, de luz, de luz, de luz, de luz. Ah, no, no, no. Eso son otras cosas. Basura. Basura. Nosotros somos incapaces en el siglo XXI de recoger la basura. Para que sepas. Bueno, pero hasta de concientizar a la gente a que no tienen basura en la calle. ¿Me entiendes? Mira, cada acción negativa tiene una sanción. ¿A quién se sanciona allí por lanzar basura en la calle? Bueno, Baní es una excepción. Y yo digo, si un pueblo como Baní pudo lograrlo, yo creo que el país puede lograrlo. Porque la gente teme en Baní de lanzar un desperdicio a la calle porque sabe que tiene una sanción. Y es cuestión exclusiva de principio y de formación. Exacto. Sí, pero el problema, el problema que yo creo que no está ahí, es también la ineficiencia de parte de los ayuntamientos, porque esto que se ha estado dando ciertamente de las inundaciones no es solamente porque yo estoy en una basurita, es porque el ayuntamiento no ha funcionado nunca. Es que las alcaldías simple y llanamente están ejerciendo en este momento un rol político. De emplear y cobrar. Sí, efectivamente. De emplear y cobrar. O sea, compañerito, vamos a colocarlos aquí. O sea, que hay muchos elefantes blancos en la República Dominicana. Solamente son para emanar cheques. Así es. El principal elemento educador en cualquier país del mundo es la ley. Claro. El principal elemento, o sea, el hecho de que la persona va a hacer buenos cosas. Si él tira la basura y no hay consecuencia, el otro tira la basura y no hay consecuencia. Yo que nunca he tirado basura, digo yo, pero bueno, ¿por qué yo he vuelto? ¿Ustedes recuerdan lo que era Santiago en los años 60 y los años 70? Había conciencia en Santiago, pero fue una conciencia que se fue creando en la época de Trujillo, donde tú tirabas un papelito en la calle y te rompías la cabeza. Pero de los pocos ayuntamientos que funciona es el de Santiago. Hay que reconocerlo con la gestión de Abel Martínez. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Por qué en República Dominicana no se cumple con la ley? Así de sencillo. ¿Por qué en República Dominicana no se cumple con la ley? Porque está la palabra, la frase, tú sabes quién soy yo. Cuando está el policía o la persona encargada de hacer cumplir la ley, aparece un fulano ensacado en colbata. Cuando tú quieres decirle, oye, tú no puedes hacer esto, tú no te puedes parquear aquí, que es lo más sencillo. Y te dice, tú sabes quién soy yo. Y las otras palabras que son impublicables, que lo hemos visto. Bueno, señores, tenemos que sumarnos a este llamado de parte del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana y es que hay problemas de cólera para muchos, para la oposición. No es el caso, lo vamos a mencionar porque hay que hacer el llamado de atención. Y es que, según la oposición, el Ministerio de Salud Pública no ha actuado en consecuencia con estos casos de cólera que se han venido presentando en los últimos tiempos en la República Dominicana. Y, ciertamente, hay que hacer un llamado porque resulta que el cólera es una enfermedad controlable, que estaba controlable y que, entonces, dice mucho del sistema de epidemiología de la República Dominicana. Un sistema que hasta hace algunos años funcionaba adecuadamente, funcionaba, tú me entiendes, con sus debilidades, pero estaba funcionando. Entonces, en este momento, uno ve que hay picos de enfermedades que hace mucho que ya estaban un poquito apaciguadas, que estaban controladas y que están saliendo a la palestra. Se recibió en el día de ayer, antes de ayer, 185 mil dosis de vacuna para empezar a hacer el combate contra el cólera. Hay que destacar, lamentablemente, tiene que ver con lo que están diciendo los muchachos, con la basura, con el hacinamiento. Y si en ese sentido no hay una acción mancomunada de parte de las instituciones del Estado y las municipales, pues definitivamente, por más vacunas que se hagan, se apliquen, no va a ser muy diferente. Es un problema de concientización, es un problema de llevar esto, y sobre todo de que el Departamento de Epidemiología de la República Dominicana funcione adecuadamente como debe ser. Definitivamente, yo entiendo que hay que hacer cosas, y esto, si lo dejamos perder, entonces hay otras enfermedades que se vienen sumando a todo esto, que han estado controladas por largos años en la República Dominicana, porque el problema está que focalizamos en una sola cosa. Lo que pasó con la COVID, la COVID lo que hizo fue que alejó la atención de las otras enfermedades que están ahí, nos alejamos de esas enfermedades, perdimos el foco y entonces están los picos. Aquí también se ha dado eso, pero entonces hay que tratar de encauzar y ver mucho más allá de todo esto, porque el asunto es que si perdemos de vista y dejamos que el cólera se nos vaya de las manos, todas las que vienen, como la leptopirosis, las iras y todo eso, señores, con la contaminación del medio ambiente, el hacinamiento de las personas, definitivamente yo pienso que la situación de la salud en la República Dominicana se nos puede ir de las manos. Ojalá no tengamos que llegar a nosotros a hacernos eco de ese tipo de información. ¿Y eso es malo? Bueno, para la gente sí es malo. Para los que reciben el billete, no, pero para el pobre sí. Bueno, mírenlo desde este punto de vista, señores, perdonen, yo siempre pienso en cosas macabras. El principal, o sea, la industria turística se está dirigiendo a lo que se llama el bien, qué sé yo qué, donde la gente no quiere ir a los hoteles, sino que quiere alquilar un apartamento o una casa. Para estar más independiente. Para estar más independiente. Pero eso le está corroyendo el bolsillo a esas grandes inversionistas que han construido hoteles, todo incluido, y a esa gente no le gusta esto. Nosotros lo vemos en los intentos de que van a poner impuestos a esta gente y un montón de cosas. Cada vez que tú vas a un país, ¿qué es lo que tú haces? Tú te informas qué está pasando en ese país. Claro. Y a ti te venden esas playas hermosas, arenas blancas y todo eso, pero al lado te ponen, no salga fuera del hotel porque hay cólera, hay matanza, hay de lo otro, hay de aquello. Porque ahí está, señores, este es el caso particularmente de lo que acaba de pasar en Madrid. Uno de los pabellones que más visitantes tuvo fue el de República Dominicana. República Dominicana está en el medio. Y la pregunta es lo siguiente, ¿quiero yo, como inversionista en un hotel donde yo metí 500, 600, 700 millones de dólares, que comience a competir conmigo Juan Gurrutango con una casita en Jarabacoa, José Pérez con una casita en Costa en Bonao, Pérez Ejito con un hotelito en Costa? Claro que yo no quiero. Entonces, posiblemente piensa mal y acertará. Yo no estoy diciendo que eso es lo que está pasando. Pero lo que yo me refiero es lo siguiente, porque para mí es inconcebible, para mí es inconcebible que un país tome pasos constantemente hacia atrás. Nosotros mismos habíamos controlado el cólera, el cólera está regresando. Nosotros habíamos controlado una serie de enfermedades desde los años 70 y ya están regresando. No, de hecho, en el año 90, si mal no recuerdo, fue erradicado, se declararon como erradicado. que fue erradicado del Estado Nacional por la Organización y la OPS. Señores, nunca, nunca en toda mi vida la basura había bajado por todo el Osama y había inundado el malecón. Pasó ahora. ¿cómo es posible que cosas que nosotros habíamos tenido en control hace 30, 40, 50 años atrás estén resurgiendo de nuevo? O sea, tú tienes que preguntarte hasta qué nivel ha ido degradándose el Estado Dominicano y los gobiernos de la República Dominicana. Esto es una enfermedad social, porque fíjense las zonas de altos riesgos. De hacinamiento. De hacinamiento. Está en el Distrito Nacional, está en el sector La Sursa, Capotillo, en el Simón Bolívar, en Villas Agrícolas, Villa Liberación. Esto es en Santo Domingo, pero también algo preocupante y es que zonas de alto riesgo, como en muchas ocasiones hemos tocado aquí en Levántate New York, las devastaciones que se han dado en este siglo y que, ¿verdad? Se le ha dado continuidad. ¿Qué significa esto? Hay una baja de la guardia del sistema epidemiológico, evidentemente, porque está Montecristi, está Bajabón, está Independencia, Elías Piña y Pedernales. La zona por donde entra el flujo es la mayor cantidad de personas que uno sabe que vienen de un ambiente diferente y que lamentablemente esta enfermedad no tiene cara, aunque se está manifestando en esta zona que son las zonas más vulnerables. Pero su caldo de cultivo es la insalubridad. Claro. Por eso te digo la zona y en esa zona no hay poca gente. Entonces nosotros vemos un presidente que se la pasa viajando diciendo la comunidad internacional tiene que hacer aquello, pero la porosidad de la frontera sigue ahí. Ya vamos para dos años y pico con este gobierno. ¿Dónde está el famoso muro? No, el muro no y no solo eso, se hizo una inversión cuantiosa en el que se llevaron hasta llovía hasta tanque de vieja. ¿Qué pasó? Se hizo una rueda de prensa justo desde Dajabor en la que se presentaron estos recursos pero lo que es peor todavía ¿cuántos empresarios lo han metido preso por no cumplir con las leyes laborales de la República Dominicana? Mira, tú hiciste señalamiento ahorita con relación al turismo de hotel en la República Dominicana y qué bueno y ojalá que cada dominicano que tenga la oportunidad de construir o comprar un apartamento y alquilarlo en dólares a los turistas porque si bien es cierto es que la República Dominicana debe vender su playa el sol la seguridad el entretenimiento pero los hoteles ellos crean los ¿cómo se llama estos grupos turísticos? Ah, los paquetes los paquetes Sí, ellos crean un paquete turístico y secuestran al turista allí los secuestran el turista no tiene la oportunidad porque lo tienen todo ahí tienen ahí mismo la playa que la han privatizado tienen el casino de juego lo tienen todo pero entonces el turista lo que le interesa es conocer la cultura conocer no solo el ambiente costumbre norma y hasta política de un país porque eso es cultura tú por ejemplo vas a la Argentina y tú conoces la cultura argentina y tú con mucha propiedad puedes venir a hablar de la Argentina ¿comprende? porque en el hombre existen dos tipos de imaginación que una es la imaginación creadora y la imaginación reproductora ¿cuál es la imaginación creadora? yo nunca he ido a Ucrania por tomar un nombre pero me imagino cómo puede ser Ucrania cómo pueden ser las edificaciones cómo el comportamiento social político de la gente esa es la creadora pero entonces la imaginación reproductora es aquella que si yo conozco Ucrania ya yo puedo hablar de Ucrania mira me gustó su playa me gustó por aquí me gustó aquello los monumentos históricos en fin el turista que va a la República Dominicana el más del sesenta y tanto por ciento no goza de eso tú sabes porque son son carteles que tienen que secuestran al turista inclusive le venden hasta la inseguridad sí claro porque ese es el cuco ese es el cuco ese es el cuco hacién del mundo trae la información veamos el presidente de Venezuela Nicolás Maduro envió un mensaje a la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y del caribe cela en el que afirmó es víctima de la persecución permanente y pidió unión para detener el intervencionismo de Estados Unidos la presidenta de Perú Dina Buluarte pidió una tregua nacional y entablar mesas de diálogo para apaciguar las protestas en reclamo de su renuncia que cobran 46 muertos en 5 semanas México rechaza sumarse a la idea de crear una moneda común en Latinoamérica para intercambio comerciales semecantes a la propuesta por Brasil y Argentina dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el departamento de justicia de Estados Unidos demandó a Google por su dominio del mercado de la publicidad en línea iniciando una nueva batalla legal contra el gigante tecnológico con sede en California Turquía pospuso indefinidamente una reunión prevista a inicio de febrero con Suecia y Finlandia destinada a eliminar las objeciones de Ankara a que esos dos países nórdicos ingresen a la OTAN el presidente de Argentina Alberto Fernández inauguró la décima cumbre de la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe Sela con un duro discurso en el que acusó a la derecha recalcitrante y fascista de amenazar la democracia de la región Alemania dio un paso hacia la entrega de los tanques de Oparakiev al animar a sus socios a entrenar a soldados ucranianos en el manejo de este material reclamado con insistencia para hacer frente a la invasión rusa es toda la información internacional que tenemos por el momento Rafael Díaz les informó